Música Millones y millones de copias de War Robots Pero ninguna, ninguna se le había comparado tanto a este Iron Rush Es un juego que tiene poquísimo tiempo de salir chicos Y es la copia más descarada de War Robots Vamos a ponerlos en situación Es lo mismo, pero lo mismo que War Robots Aquí en el menú van a poder checar sus victorias Van a poder cambiarse el nombre Van a checar las armas de los robots que tienen O sea, es lo mismo que War Robots Vayan observando También los robots pueden ver que está Doc Tenemos a Doc Tenemos a un tipo Boa No sé si sea como Boa Tenemos a Fury, señores Tenemos también a un Haichi más altillo Este se ve muy raro el Haichi Y tenemos un Lancelot Lancelot es prácticamente lo mismo Solo que sin el escudo Y es que la verdad Yo flipo tíos, yo flipo Como diría el tío Sori El descaro de esta compañía Creo que se llama Star Es el que trajo el juego De hacer este juego Idéntico a War Robots Las armas O sea, tenemos la Punisher Las Molots La Pinata La Spiral La Noricum Y la Gecko Pero con nombres diferentes Pero hacen la misma funcionalidad También tenemos dos mapas diferentes Tenemos uno que es como cañón O sea, igualito prácticamente cañón Y tenemos otro mapa que es de una ciudad No es muy parecida a Shenzhen Pero sí le da un aire a Shenzhen Así que vale, vamos a esperar Ya, ya está entrando la partida Espero y sea Sí, les iba a decir que espero y sea cañón Para que ustedes vean la Es que es como War Robots Pero con gráficos Bueno, los gráficos de los robots O sea, las sombras me gustan más en este juego Pero con gráficos más cacas, más raros Chequen ese robot de ahí enfrentito Es el BOA Y bueno, o sea, yo digo que es como un BOA O sea, está parecido Pero no es un BOA, obviamente Ese robot creo que es el único original de estos Mens Ustedes chequenos Obsérvenlo Que lleva dos Orcans Este lleva unas pinatas Y vamos a ver que más llevan estos ¿Qué pedo? Les voy a decir algo Lo que he estado notando Es que son bots O sea, no son personas reales Ustedes lo están comprobando O sea, son bots No pueden ser jugadores reales Y esto creo que es porque soy bajo de nivel O sea, mientras vaya jugando Creo que me voy a encontrar con jugadores de alto nivel Por el momento Si ahorita no tengo un gran nivel Y es que ustedes están viendo Es como War Robots Pero con menor calidad Las balizas Lo mismo Los robots Ah, por cierto Este DOC No tiene las cuatro armas Medias Aquí son armas Ligeras Las que usa DOC Así que por eso Se ve un poquillo raro Pero bueno O sea, quizás los otros güeyes Los que crearon este juego No supieron cómo ponerle Cuatro armas Y que hiciera la habilidad de cambio Pero bueno Aquí están viendo Que estamos contra Daniel Seid Vamos a ver si nos lo podemos reventar Y otra cosa Ay Esperen, esperen Que me ando ahogando Otra cosa Otra cosa que pueden notar Es que si aprecian Arribita a la derecha Por ejemplo En el equipo enemigo Ahí le sale la vida De cuántos robots quedan Y cuántos robots le queda al enemigo Por ejemplo Este de aquí Daniel Vamos a Es el único que le hemos bajado vida Y por lo tanto Daniel Tiene dos robots Y le acabamos de destruir un robot Y ya le queda otro robot nada más O sea, eso me encantó Porque podemos ver más o menos La vida del equipo De nuestros aliados Podemos ver la vida De nuestros compañeros Y también ver cuántos robots les quedan Se acaban de violar A dos de nuestro equipo Así que ya tenemos Muchísima menos ventaja Y es que ustedes están viendo Las Spirals O sea, hacen la misma función Que en War Robot Y es que es lo mismo Otra vez aquí viene Daniel Daniel Seid Vamos a ver si nos lo podemos violar Y es que viene enojado Viene enojado Es que o sea Chicos, está Les voy a decir la verdad Si les recomiendo O no les recomiendo Jugar este juego La verdad Si quieres pasarte unas dos horas Es que en verdad Que está muy Está chido el juego No les voy a mentir Está O sea, por el cariño Que le tengo a War Robots Este juego se me hace chingón Pero No les recomiendo Porque este juego No creo que salga Así Oficialmente No creo que sea un juego Que lo vayan a subir A la Play Store ¿Por qué? ¿Por qué no? Y es que este es un juego Pirata O sea Es lógico que es pirata O sea, los de Pixonic Como se enteren de este juego Pues van a A tratar de demandarlo Van a hacer que Que no salga la luz Que no tenga Pues o sea Que por lo menos Quiten los robots Que ya están en este juego Que O sea, que no se parezca A War Robots Para que no lo demanden Pero bueno Ya me acaban de chingar Y es lo mismo O sea, te destruyen un robot Y te dan a elegir Otro robot El que tú quieras De los que tú tienes También los espacios Los puedes ir comprando Y el precio De los espacios Es el mismo Que en War Robots El primer espacio Es gratis El segundo No recuerdo bien El tercero Creo que valía No, el tercero Ay, la madre El tercero Creo que valía 100 de oro El cuarto Vale 1000 de oro Y el quinto espacio Vale creo que 5000 Si es lo mismo Que War Robots Va a valer 5000 Así que Vamos a seguir Dándoles Las Spirals Yo les voy a llamar Spirals Aunque tienen otro nombre Yo les voy a decir A los robots Por el nombre de War Robots Porque pues va a ser Muy complicado Por ejemplo Este En War Robots Se llama Doc Pero aquí no sé Cómo se llama en realidad Aquí estoy viendo Que creo que tengo un bug Pero mi vida Está súper baja Y eso que este robot Ni siquiera me le han disparado Así que posiblemente Me terminen matando El enemigo Pero bueno También chicos El juego no está muy Pero muy bien optimizado De repente te da unos tirones Y se queda congelada La pantalla Pero Debes de tener un celular Gama Pues gama media Por lo menos Para que te corra De excelente manera De igual manera Si tienes un celular Un pixi De gama baja O cualquier otro De esos celulares Pues No pierdes nada En verdad En hacer el intento Para descargarlo El juego pesa Como 86 megas Muy pero muy ligero La verdad O sea Pesa muchísimo Menos que Warrobots Pero bueno Yo creo que voy a seguir Con la batalla Ya ahorita me dispararon Y medio O sea Ya mi vida se recuperó Ya había habido un bug Bien rarísimo Pero bueno Chicos Estoy viendo Ahorita estoy dándome cuenta De que solo quedamos Dos Versus Uno Dos Tres Versus Cuatro Versus Cinco Pilotos Vamos a ver si podemos Hacer una remontada O sea Son bots O sea No creo que sean personas reales Porque si fueran reales Ya me hubieran violado Pero bueno Vamos a ver Primero vamos a matar A este Este que tiene A Bater A Bater Que tiene poquita vida Así que vamos a intentar Darle No 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 Dale a Bater Ahí está Vale El primero ha caído También El tiempo de recarga De las armas Creo que viene siendo El mismo Es que es la misma Madre que War Robots O sea No me lo creo O sea El juego está O sea Mira Voy a ser sincero Si quieres llevar Este juego Así a O sea Si tienes la posibilidad De descargar War Robots Descarga War Robots Pero si tienes Muy poca memoria O O cualquier cosilla Que tu celular No aguante War Robots Descarga este juego Sin ninguna duda Pero tampoco No te No le tomes cariño A este juego Porque en cualquier momento Los de Pixonic Que son los creadores De War Robots Pueden venir demandando A este juego Por la piratería O sea Por la copia La copia descarada Que hicieron con War Robots Así que no te encariñes Mucho con este juego Tómalo más Como para divertirse Un ratito Nada más Pero Otra cosa Que les quería comentar Mientras seguimos violando aquí No sé si están viendo Las kills que llevo O sea Me estoy reventando A todo el mundo Les quería comentar Que que les pareciera Pareciera la idea De que les trajera A Haechi O sea Yo me voy a Me voy a tomar el tiempo De jugar este juego Para Traerles al robot Haechi A ver que tal funciona En este juego O sea Es mi ilusión Prácticamente usar a Haechi En este juego Y es que en verdad O sea Me agarró por sorpresa Ver este juego En APK Pure Lo descargué Y es que o sea Yo viendo las imágenes Digo Ah que pedo O sea Yo primero dije Nah Ha de ser falso Ya me chingaron Yo dije Ha de ser Mire es que o sea De hecho Puedo ver Lo que ve el mono O sea El otro robot Este Flat flank Red flank Pero yo les digo O sea Es un bot No puede ser una persona real Que o sea Miren esa madre Está bien raro La verdad Pero les decía O sea Yo cuando vi las imágenes Dije Esta madre ha de ser falsa Nada más ha de traer Como Puras imágenes Pero no Lo voy descargando Lo voy probando Y dije Ah su madre Está chido el juego No sé si ya les comenté Pero trae dos mapas Bueno Nada más me he topado Con dos mapas Que vendría siendo este Y otro mapa de una ciudad Que es medio parecida a Shenzhen No es lo mismo No fue tan descarado La copia del mapa de la ciudad Parecida a Shenzhen No Pero si Le da un medio aire a Shenzhen Pero bueno O sea Yo sigo viendo Saben que Creo que voy a hacer un No Ya se va a acabar el tiempo La barra O sea Las balizas Las tuvimos prácticamente Toda la partida De nuestro color azul Y ven la rayita No baja casi nada Del enemigo Pero vale Creo que esto va a ser Una victoria Para nosotros Y Creo que ya No No Es que o sea Les digo Va medio bugueado Ay se está hablando En la madre A ver si lo alcanzan a matar Vale Victoria Victoria Perfecto chicos Y bueno Más que nada Yo les quería traer este video Para que se dieran cuenta Bueno Para que conocieran este juego Está chido el juego Y en verdad Si no tienes un celular Chingón O sea Miren Observen esto Es lo mismo Las recompensas Y acá en core Lo mismo O sea War robots Te dicen Cuanto daño hiciste Cuantas balizas Está Muy muy Pero muy cabrón el juego El doc aquí Todo Todo flama Todo guapo Pero bueno Este Chicos Yo creo que aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Ya saben Tenemos una meta de 300 likes Para este video Si quieren que les traiga A Haechi En este juego Para ver que tal va Que tal se desenvuelve En este juego Así que Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!